¡Ay! ¡Tipo! ¡Tipo que nada! ¡Está muy raro! A ver... ¡Esto es bien cómodo! ¡Tipo está muerto conmigo! ¿En serio? ¡Bonudo! ¡Loco! ¡Esto es serio yo! ¿Quiere venir a casa al chico? ¡Buenos días! Pero mañana se ven leve el chico. ¡Qué poquera! ¡Loco! ¡Tipo! ¿Vos sos el nuevo? ¡Tipo nada! ¡Que se metió que buscar al baño de mujeres! ¡Tipo! ¡Qué onda loco! Allá los chismes corren hiper, hiper rápido. Escuchame. ¡Boludo! Nosotros, tipo a los nuevos, siempre le hacemos una encuesta para ver quién la tiene más grande. Si Mike o yo, fíjate. ¿Verdad? ¡Mirá! ¡Mirá! Yo tengo un tatuaje que dice Remova. Recuerdo del monumento a la bandera. Sí, sí, sí. Yo soy Mike, loco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tipo, yo soy Carlitos, ¿viste? Pero... Tengo una mano sucia. ¡Ay, boludo! No te hagas el tifí. Que si con tampoco se le la voy, o se va a hacer los brownies, boludo. ¡Eh, Carlitos! ¡Boludo! ¿A qué viniste al baño? Tipo nada, para fumar. Tipo, ¿qué onda, boludo? No, tipo, lo que pasa es que tengo unas ganas de orinar. Terribles, ¿entendés? Bueno, no, boludo. ¿Qué? Mike, boludo. Me hice la veo. La tiene más chiquita que vos, boludo. ¿Sabes que sí, boludo? No me voy, boludo. No te la vas a agarrar con el cierre, ¿eh? Quedan, boludo. Ojalá nunca les pase. Bueno, chicos. Silvina y Pamela son dos nuevas compañeritas del Saint Tropez. Espero que las traten bien, ¿eh? Y, tipo, ¡seguro! ¿Qué medida me irá a ver, tipo, esta noche, las dos a Calle? ¡Ay, tachati, baboso! Silvina... ¿Qué? ¿Están tratando bien en el colegio? ¡Boludo, boludo, boludo! Bueno, escúchenme. ¿Y ustedes de dónde vienen? De la peluquería. ¿No se nota? No, ¿de qué colegio? Del Saint-Gerard School. ¡Ah, el Saint-Gerard! Me contaron que es re bravo ese colegio. Bueno, no importa. ¿Ya en el estudio? Mucho estudio, ¿verdad? Queda acá enfrente, ¿no? Sí, el estudio 5. Ya te olvidaste, boludo. Bueno, ella es Carlitos, un nuevo compañerito que va a estar de oyente, ¿eh? Estas dos perras. No, no, no se confunda, ¿eh? Ella y Silvina es la que pasea perros y perras, pero no ahora. ¿Tienes este flaco con cara de boludo? Vamos a sentarte, Carlitos. Espera a sentar a ver. A ver, cuéntenos. ¿Por qué llegaron a esta institución? No, porque es una de las escuelas que todavía no echaron. Esta habla en Rosarino, pero es terrible. Debe tener plata para venir acá, pero habla muy mal. Pero tuvimos mucho problema. En un calentín, un calentón, que era un profesor, se calentó. No, no se sabe, estaba en llamas. ¿En serio? ¿En llamas? ¿Estaba enojado? No, le prendimos fuego. Es cierto, yo estuve en el bar do. En el bar do se estuviste metida. Chicos, ya me parecía que las conocía de algún lado. ¿Siguro? Y bueno, este colectivo concedió la cuenta que nos cuidaron del 10 colegio. Sí, me comiste un papel de lija, mamá. ¿Qué pasa? Había que sobreponerse, había que hacerse fuerte. Y tipo, lo re lograron porque las dos están re fuertes. ¡No! ¡No! No, profe, pero no se preocupe porque esta vez nos vamos a portar re bien. Sí, con usted, todo bien, papi. Pero, papi, papi, te voy a acabar a trompar. Si tienes que viajar todos los 10 colegios, ¿qué? ¡Boludo! ¿Qué, huevo? ¿Qué te pasó en la boca, boludo? Nada, boludo. Tipo, si me atravesó un gallo, ¿entendés? A ver, ¿qué saben de matemática, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir de las operaciones? Estas saben mucho de operaciones de gusto. ¿Qué te pasa? Vos sos medio rarito, ¿eh? Sos diferentes. ¡Uy, tipo, lo comparo con Florencia de la vez! ¡Sus diferentes! Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ustedes dos están nominadas para irse a mismos de la casa. ¡Ya se van, ya! ¿Por qué no te va, amor? ¡Huevo, boludo! Chicas, hagan algo. Recuerden las instalaciones a ver si les gusta. Vayan al spa. Bueno. ¿Después nos vemos? Sí. No, no lo vas a ver, ¿sabías? Porque vos vas a tener los ojos en compota, mi amorcito. ¿Cómo escapar? ¿Listo, se ven bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, profe, creo que nos vamos a llevar muy bien. Sospecho. ¿Qué sospechas? Sospecho frío.